Hablando del feminicidio, pues que les informen bien El homicidio o feminicidio que ustedes dicen no fue feminicidio No fue feminicidio No fue feminicidio No fue feminicidio No hubo violencia y está el dictamen de la Procuraduría, no lo digo yo Y repito, las autoridades ministeriales no dependen de la delegación O sea, si hubiese sido, no dependen de la delegación Y mucho menos de un diputado Entonces, no tengo nada que ver con el tema Me hablas de las cámaras de seguridad También yo te invitaría a quien te platicó la historia A que se informe bien ¿Por qué? Porque las cámaras de seguridad dependen del C5 Que es gobierno de la Ciudad de México Y el control de la totalidad de las cámaras Bueno, pues así es No es mi culpa La totalidad de las cámaras depende de la Secretaría de Seguridad Pública Y quien tiene el control de las cámaras no es la autoridad delegacional ¿Por qué? Porque no es responsabilidad directa de la autoridad delegacional Y concluyo Ni siquiera fue en la explanada delegacional Fue en espaldas del edificio delegacional junto al Panteón Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad Que pueda observar ¡Gracias! 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 Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad Que pueda observar Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad Que pueda observar Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad Que pueda observar Este esquema Sin embargo En la necropsia realizada por las autoridades competentes Arrojaron que no hay vicios de violencia Entonces, ahí no hay una cámara de seguridad Entonces, ahí está muyet прокecido Que la investigación Entonces, ahí es algo Que pueda observar Si es el cam 2000 Y de cara Que pueda observar Arrojaron que en intupeza Si es el amante